En el Día Nacional de las Pupuzas para este año 2013, celebrado en San Francisco Chinameca este pasado domingo 10 de noviembre, todos esperaban el concurso del Comelón de Pupuzas, así que se llegó el momento de que los que se inscribieron tomaran asiento para empezar la faena de comer la mayor cantidad de pupuzas. El tiempo, 15 minutos, el premio, 25 dólares a un solo ganador. Todo esto gracias a la Casa de la Cultura y su comité de apoyo. Gracias por su apoyo incondicional de la Casa de la Cultura también, cuando el cronómetro inicie. ¿Quién lleva el tiempo? ¿Quién lleva el tiempo? ¿Quién va a llevar el tiempo? Vamos a ver. Vamos a ver. Esto sí está bueno. ¿Quién lleva el tiempo? ¿Quién lleva el tiempo? ¿Quién lleva el tiempo? Dos tres, dos tres. Ahí está. También vamos a ir recopilando ahí las expectativas de los participantes. Vamos a ver los participantes. Vamos a ver la impresión aquí de los órdenes. ¿Qué nos pueden decir? ¿Cómo se sienten? Vamos a ver usted cómo se siente ahí. ¿Se siente capaz? ¿Te va a comer una pipiocha de pupuzas? Cuéntenos. No duda. No duda. Pero va a ser ahí. Ya sabe que menos de 10, haga ahí las pupusitas. ¿Se siente que se va a comer la 10, por lo menos? Sí. Bueno, entonces vamos a ver, a romper ese récord. Hay que magnificar cuando usted el cultivo y la bebida. Así es que, tenga paciencia. No comience todavía. Óigame. Vamos a ver. Ahorita está sirviendo. Tenga paciencia. No vayan a tocar la misma pupusa. Que toque automáticamente, que es el jurado. ¿Quién paga la 10? En esta tarde vamos a ver quién. Sí, en verdad come mucho. Vamos a ver un jurado. Va a ver un jurado calificador. El cual, pues, tenemos ya 5 participantes. De ellos, los participantes deben de comer en un tiempo de 15 minutos. En esos 15 minutos, ellos tienen que comer curtido y salsa. El orden es muy importante, porque el que brota el curtido sobre la mesa, también puede ser descalificado de la competencia, así que él haya comido bastante pupusa. Así es que hay que estar pendiente con los participantes sobre estos aspectos a calificar. Cuando se le vaya acabando los 10, se le van a poner otras 5. De 5 en 5, de verdad, ¿cuánto aguanta? ¿Tiempo recto? 15 minutos, allá dice el detalle. Bueno, me están informando que van a ser 15 minutos. Entre los participantes, tenemos a 6 inscritos. Ustedes lo pueden apreciar, de estos 6 inscritos, tenemos a José Hernández, el número 1, allá. Tenemos a Julio César Martínez, es el segundo. El tercero, don William Joel Martínez González. El cuarto, Carlos Gerardo Martínez. Y el quinto, Rafael Orlando Cruz. Y sexto, Juan Contreras. Así es que aquí están los 6 participantes. Entonces, pedimos de favor, respetar las reglas. El que pone sustituido en la mesa, queda descalificado. O sea que no pueden tirar nada sobre este mantel. Y ya ahorita vamos a dar inicio. Vamos a ver el tiempo del jurado calificador. Lo llevaría el amigo. Él llevaría el tiempo. Vamos a sacar esas sodas. Y terminamos esas sodas, vienen las siguientes sodas. No nos vamos a quedar sin sodas, por favor. Vamos a ver. Vaya, con un programa, vamos. Sí, bien. Hay que tener más sodas, tener unas 10 sodas. Eso, hay que tener más sodas porque no hay que estarle poniendo en el momento. Tiene que estar ya la zona lista. Y tienen que estar comiendo. El jurado calificador va a estar para que ustedes podamos apreciar que no se respeten a las reglas. Todavía no, señores. No hay que estar. No hay nuevo algo. No hay que estar. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Muy bien. ¿Quién es el come con? Paciencia ese bebé. Ok. ¿Cómo le vas a ir? ¿Qué puede ser? ¿Puedo dar una sola? Por lo menos tres a cada quien. Tres horas. Es que nosotros vamos a verificar que comas gaseosas, curtidas y pupusas sin rotar nada sobre este plantel. Y salsita también. Salsa también. ¿Ok? Si no se preocupe, que por salud está aquí cerca. Por cualquier emergencia tenemos un médico y bueno, no se preocupen. Muy bien, la competencia casi mil 7 competidores. Vamos a ver un fuerte aplauso a cada uno de ellos. Ok, ahorita empezamos. A la cuenta de tres. Tres, dos y uno. ¡Vamos! Vamos ahí, curtidos, salsa y bebida. Así es que, ¿cómo se la coman? No importa. No. El importante es que se la es. Se la coman exactamente ahí va. Curtidos, salsa y la soda. Tienen 15 minutos. Exactamente. Son 15 minutos a lo que el cliente tiene que comerse la cantidad de pupusas. Vamos a ver. Vamos a ver quién se lleva. ¿Quién es el rey? No queremos que voten nada sobre este plantel. Y los niños que están acá arriba, bajemos para que el pueblo allá pueda, las personas puedan apreciar esta conveniencia. Vamos a ver. Los niños, a mí el espacio, por favor. ¡A la voz! 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 Yo quiero que pongan aquella canción que dice a mí me gusta la pupusa. En este día muy especial es un pecado que no estemos escuchando esa canción. Una canción hecha acá en El Salvador por Espíritu Libre y es una agrupación de muchos años. Esa es la canción que este día tenemos que escuchar todo el día si es posible. La Casa de la Cultura de este municipio pues se une a esta celebración. En verdad felicito a Silvia, una mujer que... No enfoquen a las mujeres como directoras. Créanme que cuando... Hace años quizás puedo decir que era la segunda mujer en medio de tanto director. Pero de ahí en los Silvia llegó Paraíso de Osorio y habemos varias mujeres desempeñando el cargo de... Por un trago de soda o un poquito de cursido puede quedar descalificado. Tenemos competidores de San Luis, San Paquistán, ese niño que se está atorando en este momento. Pero miren, qué lindo para comer. Son muy aseados. Creo que ellos están representando la cultura que demuestran en la casa, ¿verdad? Porque la cultura comienza en nuestros hogares. Muy bonito. Miren, no manchalo para tele. O sea, que ellos desde niños los han venido buscando. Está chiloso, claro que está chiloso. Pero tú no te preocupes. Eso. Yo soy guamaco y voy a invitarlos para que vengan a saborear conmigo esa comida que en el Salvador. Siempre acostumbro y me gusta comer. Son pasteles. No, no son pasteles. Son tamales. No, no son tamales. Son garrobos. No, no son garrobos. Yo te apretan. No, no, no. No, no son garrobos. 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 o de chicharrón y finalmente vamos a tener un acto cultural en la Casa de la Cultura de San Milagro, señor alcalde invitado desde este momento, allá lo esperamos por la comisión de este bonito pueblo y aquí estamos, no quiero pero ni ese norojo tirado sobre el mantel, ni ese pedacito de curtido, vamos a ver está buenísimo, que riquísimo vean el evento y las pupusitas que estamos gustando, porque es un educativo que no se identifica como salvadoreño por supuesto, tanto aquí como fuera de las fronteras patrias, así es que que ganan, estamos empezando aquí en San Francisco de Xenameca, en el comerón de pupusas, de verdad que ya, bueno, al diente aquí, a ver si aguanta, verdad, démosle, 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 podemos todavía, podemos, démosle, ahí está, ahí es, Juan Juan, ahí, el tiempo, dos días solo, dos por dos bueno, estamos ayudando, el día nacional de las pupusas, el premio típico nacional, el segundo domingo del mes de noviembre, dictado por la semilla de la directiva así que estamos de fiesta nacional por las pupusas de Lorojo, Chiquilipo, Mora, la pupusas de Lorojo, el clube de todos, favor, más de todos no, pega la pupusas así que estamos contentos de los noviembre de la venta, el día nacional de las pupusas, es igual, pues, feliz, está, pasé, querido, es una celebración le hemos pasado un poquito, pues, de verdad que, ya no hay aquí, más, más, ya no, se fuera, se retira el señor, ¿cómo se llama? don José Hernández, ¿ya? se retira ya, bueno, pero se la comió la tienda, ¿ya? no, pero bueno, cualquier cosa ahí, relájense bueno, así es que, estamos, hemos pasado muy rico nosotros, aquí en San Luis Chiquilipo, que desde la mañana eso no va a dar prología, que hemos pasado muy bien, y después nos mandamos para San Francisco Chivaranta y para participar de esta manifiesta nacional, de las pupusas porque hacerse y también va a dar prología, que no tienes la vida y hasta la semana siguiente que les deja непон Konshicka vale la pena, ¿vamos a ver? restaurant 299 exacto a Don Julio en César lo veo muy tranquilo, que se comió 10 y creo que va por otras 5 3 tranquilo, el hombre dice que no necesita del basurero tampoco y todavía me dijo se acerca y me dice vamos a ir a comer una putusa allá al desvío yo le dije sí, pero si gana y creo que quizás yo voy a tener que ir con él así es de que ánimo a comer cada pueblo tiene su peculiaridad exacto, aquí veo que han hecho revueltas con chicharrón de queso con el ojo, esas mil herraduras se hacen bueno, descalificado el compañero Rafael, ¿qué tal? Rafael le gusta mire, al que le gusta ver eso pero si no, que le gusta aquí, mejor ok, vamos a ver Juan Calado se repitó 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 a este lugar. El tiempo, por favor, compañeros, dígame el tiempo para que el público conozca el cronómetro. Ahorita llevamos once minutos. Once. Once minutos. Once minutos. Lo importante es que comen muy bien. Se ve que son asciaditos para comer. Nos vamos a pie porque aquí nos da prepulsa a los decor de contenedores. Agradecerles. Agradecerles a la gente de Chimandana que no ha sido muy bien. Exacto, compañero. ¿Valió la pena la lluvia? Creo que la lluvia es una bendición de Dios. Y aquí estamos. Muy. Eso ya falta poco. Ya falta poco. De verdad que es un solo premio, nada más, ¿verdad? Es un solo ganador. Es un solo ganador. Vamos a ir a acompañar y apoyar aquí a la licenciada a San Luis La Herradura. Está viejito, pero ahí vamos a ir a un par de camiones ahí con las personas que quieran ir. ¿Y cómo están, licenciada? ¿Cómo ustedes? Solamente necesito el dato de cuántas personas lo van a acompañar y yo con el mayor de los gustos lo voy a atender allá. Oye, si es posible, el señor alcalde, vale, tengo una lancha para que vaya a pasear al liceo. ¿Ok? Ahí estamos. Muy bien. Gracias. Agradezco infinitamente. La verdad es que ya estamos llegando a final. Aquí estamos. Bien. Quedó. ¿Cómo se... La puza, la puza, ahora que por eso puede... dije que a mí me туда me queda... Él es con el sitio, pero sí. Empezaba porque algunos cuantos se moví. Y ya don Julio César lo veo tranquilos... Uno, dos, tres. Nadie come más. Quince minutos exactos. Nadie come más. Ahorita se va a evaluar y vamos a ver. Aunque yo si no me tiró, ya el público sabe quién es el más comedor. Dicen que mejor esta cuputa se va a dar a hacer. Eso que no va a ser muy difícil. Porque como se le hicieron diez cupusas. Y después cinco. Y después cinco. Y atrás. Va a ser muy fácil y creo que ya tenemos. Vamos a ver. Acá el compañero hicieron otras cinco, ¿verdad? Por las diez se quedó. Creo que ya no. Acá le quedó pendiente. A él no se le hicieron otras cinco. Supuestamente yo como ocho y medio. Ocho y medio. Aquí igual. Casi nueve. Ocho y medio. Aquí siete. Siete. Aquí seis. Once. Ah, once. Y allá. Once. Aquí. Se cobió. Se vendió. Y después cinco. Solo cabrón. Catorce cupusas allí. El ganador. Y el otro comió diez. Exacto. Pero como solo un ganador. Podemos tener más fácil. Y si podemos cerrar. El señor solamente se tomó dos toras. Pero con la competencia. Y como la él. De cupusas. Él solo dejó una servilleta. No de solas. Aquí está. Mira. Él no dejó de solas. Igual. Quien lo va a alcanzar. Era de comer cada cupusas. Así es. Un aplauso para el señor ganador. Felicidad. De veinticinco bolitas. No, mañana no voy a trabajar. No hay necesidad. Mañana. Tiene el día libre porque en el día un obrero o un jornalero no gana tampoco eso. Entonces sí. Sí. Así que veinticinco bolitas ahí. La verdad. Quien va a dar el treno. Silvita. Vamos a ver. 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 Que me siente con él a comerme una cupusa y que hagamos una competencia entre nosotros dos. Pero no. No lo voy a hacer. Don Julio César Hernández, nuestro ordenador. ¿Cómo va a dejar el señor alcalde? Bueno, compañeras, por la oportunidad nuevamente. Quiero felicitar a todos los que participaron en esta competencia de comerme una cupusa. Y especial, pues, saludos, que hay felicitaciones a Julio. Julio por haber ganado el 6 de febrero. El mismo con 25 dólares. De hecho, pues, están bien ganados. La verdad lo que pasa. Lo han evaluado muy bien. Hizo bien la competencia. ¿Verdad? Así es que en realidad es Julio. Felicidades de haber ganado esta competencia de comerme una cupusa aquí en San Francisco, por Chinamérica. Así es que... Bueno, que no le han tocado más. Gracias, verdad, licenciada. A ver, por darme la oportunidad de felicitar a Julio. Y es que ustedes no saben que este... Este hombre, verdad, es el primer vez que era aquí en la competencia. Este es extranjero. Este es japonés. ¿Verdad? Japonés. Japonés. En este momento vamos a hacer la entrega del premio al ganador. Por favor, allá al frente para poderle entregar el premio a acá este niño, a los... Perdón, al chinito, como dijo, japonés. Al japonés le vamos a entregar el premio. Pasemos allá al frente para que el público pueda entrar de San Francisco, Chinamérica, Departamento de la Paz, otorga a Julio César Martínez el presente diploma por haber obtenido el primer lugar en el concurso del Comerón de Cucuza, en el barco de la aceleración del Día Nacional de la Cucuza, dado a San Francisco, Chinameca, a los diez días del mes de noviembre de dos mil tres, y a la autoridad que vamos a entregar en este momento el premio del concurso del Comerón de Cucuza. Antes, yo quiero agradecer en este momento a todas las señoras, a ustedes que nos han apoyado en este evento, que han donado también parte de las concursas que se convirtieron en el barco de la aceleración del Comerón, a los señores de la aceleración del Comerón, que nos han dado el premio del concurso del Comerón, agradezco también al señor el padre que nos ha honrado por su presencia en esta bonita tarde, y que también por el barco de nuestros patrocinadores han apoyado también este bonito evento, y más que todo por agradecerle por su presencia, que es muy importante para nosotros, para los trabajadores de la agricultura, que una tarde nos apoye en un evento como este, así que yo agradezco en eso, y también agradezco a los jóvenes, señores que participaron en el concurso del Comerón de Cucuza, un evento que estamos realizando a nivel nacional, como decían los compañeros, y pues San Francisco Chimán de Cantor se quedó atrás en este evento. Así es que damos un paso en este momento, ya le dijeron que lo que era el diploma, y que se hace traidor con Julio César Martínez, y es que va el diploma y 25 dólares el premio. Pido un aplauso para el doctorio César Martínez, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Hola, hola! ¡Buenas tardes! ¡Qué linda Chinameca! ¡Buenas tardes! Hoy venimos a un jugador que se llama Señor, no Señor. Y hoy estoy esperando a mi amigo, al microbio. Yo lo he visto por ahí, es un niño chiquito que anda por ahí, todo jugado, todo distinto. ¡Microbio! ¡Ahí está el microbio! ¡Ven para acá, microbio! A ver, microbio, hoy es este día que quiero enseñar un juego que se llama Sí Señor, No Señor. Pero, para empezar, tenemos que apostar. Es de apuesta, es de dinero, es de dinero. ¡Claro! ¡Ahí está! A ver, apostemos de rico, va. Para que vean, va, uno que tiene dinero. ¿Postemos de rico? ¿Postemos de...? ¿De cola? ¿Te parece de cola? Todos, se va a ir de mano. ¡Postemos de cola! ¡Postemos de cola! ¡Postemos de cola! ¡Ahí está mi cola! ¡Ahí está la tuya! ¡Postemos! ¡Segue de fábrica! ¡Vaya tú! A ver, empezamos con tres preguntas. Con tres preguntas. Yo le pregunto, si tú me contestas, sí Señor, las tres preguntas ganas. Y si no, pierdes. ¿Vale? ¿Te riegas? ¡Claro! ¿Te riegas? ¡Claro! A ver, primera pregunta. A ver, microbio, yo conozco a tu madre. ¡Ah! Mi madre es una gran persona. ¿Qué persona va a ser tu madre? Dime, si a ella la mandan a lavar, la mandan a planchar, quema la ropa, la vende y se va para la cantina. ¡Ah! ¿En el que se pone hasta el cacho? Esa señora es tu madre. ¡Sí, Señor! Aunque se muera de cirros, pero no. ¡Ahí está tu padre! ¡Ahí está ella! 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 ¿Tú eres mi hermano, verdad? ¿Seguro que son mi hermano? Sí A ver, ¿puedes decirme la verdad? ¿Sólo la verdad? ¿Y nada más que la verdad? Sí, señor Ahí está ¿Qué grado está haciendo, Vanesita? Segundo año ¿Segundo año? ¿Ya ha hecho el noveno? ¿Puede leer? ¿Puede sumar? ¿Puede multiplicar? ¿Ocho por cinco? ¿Cuánto es ocho por cinco? Tampoco Vaya Parece que el reto entonces tiene el público Ok, aquí tenemos a Vanesa Ella dice que puede sumar Si tengo cincuenta sillas Más cinco sillas ¿Cuánto son? ¿Cuánto todos? Cincuenta y cinco Cincuenta y cinco ¿Cuánto? ¿Y si tengo ochenta niños Más una niña ¿Cuánto se me hace? Cincuenta niñas y una niña Ah, bueno, entonces son ochenta y uno Si tengo veinticinco sillas Más tres sillas Allá ¿Cuánto se me hace? Cincuenta y tres Cincuenta y tres Uy, ya va perdiendo Ahora, si tengo cien niños Más un niño ¿Cuánto es, hija linda? Si tengo cien niños Más uno ¿Cuánto se me hace en la cuenta? ¿A dónde lo sentís, mi hija linda? Jyer Dípty ¿Cuánto se me hace en la cuenta? ¡Gracias! 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 Bueno, principalmente, ¡Date gracias a Dios! ¡A la clase más fortuna! ¡Una vez nos dejó la invitación! ¡Y dame gracias a ustedes! ¡A la clase con Chirameca! ¡A su grupo tropical, eh! ¡Porque todos los que se hacen! ¡Gracias! 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 A toda hora me gustan calientitas, siempre será el plato más sabroso En cualquier parte de América Central, si tú las buscas las puedes saborear Son pasteles, no, no son pasteles, son tamales, no, no son tamales, son garrobos, no, no son garrobos Yuca frita, no, 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 que es lo que te gusta, que es lo que te gusta, que es lo que te gusta A mí me gustan las pupusas, con curtido y salsa de tomate A mí me gustan las pupusas, y tomarme una taza de café A mí me gustan de queso revueltas, o de chicharrón A mí me gustan las pupusas, con curtido y salsa de tomate A mí me gustan las pupusas, y tomarme una taza de café A mí me gustan las pupusas, con curtido y salsa de tomate A mí me gustan las pupusas, y tomarme una taza de café